Y el siguiente tema es una mesa redonda, en donde la idea sería, esto no está tan redondo, pero hay medio círculo, pero que tal vez nos acompañara alguien de diferentes universidades, organizadores, porque el tema es, primero, pues la mesa redonda y dirigirnos hacia los estudiantes, en este tema en particular, para ofrecerles, primero, respuesta a cualquier pregunta que tuvieran, y oportunidades, sobre todo en los podrados o en el tema de investigación, que esté relacionado con los disputos durante todo el coloquio, aunque es polarización en astronomía, aunque hubo también otros temas, ¿no? De óptica, de instrumentación. Entonces, no sé, sí, pues también proyectos, ¿verdad? Proyectos que quisieran ofertar los investigadores, que también están aquí, que tuvieran algunos proyectos. Esto también, pues, quedará grabado, entonces también los estudiantes están aquí, pero es un buen espacio para anunciar la oración con estudiantes. Y también discutir sobre aquellos temas abiertos, pendientes. Sí, yo creo que el más, aunque lo hemos comentado en comida o en vacío, el coloquio nacional por excepción astronómica, son, cada, lo hemos realizado cada dos años, y un tema interesante siempre es, ¿no? Bueno, en los dos años, ¿cómo lo, dónde lo vamos a realizar en particular? Entonces, son temas que podemos abordar, comentarlo ya en público, o si hay alguna propuesta, autopropuestas, siempre ha habido en algunos momentos, y también, ¿no?, el ofrecimiento tanto de proyectos hacia los estudiantes, como de dudas, o pues, tratamiento que tenga cualquier estudiante, ¿no?, en el tema. Entonces, entonces, si hay alguna autopropuesta de, de, de próxima sede para este coloquio. Desapareció. Estaba yo esperando que se fuera para autoproponerlo. Ya se tomó la decisión. Gracias. Bueno, no sé si quieras hacer algún comentario al respecto de próxima sede, Omar. Bueno, yo creo que, bueno, creo que con algunos ya, este, les he comentado la situación ahorita, es para organizar un evento y superar este, no creo que sea fácil. Y principalmente ahora, este, regresando, yo tendría que poner un contacto con las nuevas autoridades. Hubo cambios de administración en el Estado. Entonces, todo ahorita está como que muy... Como que muy... Decisión, que arrumo, ¿no? Pues, no solo cambio de autoridad, sino cambio de partido. Estaba partido, y entró otra, y se narró. Entonces, sí hay que... Pero, pues, con mucho gusto, voy a hacer las sesiones para ver si... Ahí tendríamos cuatro sedes, probablemente, para escoger. Porque, porque tendría que ser a través de la universidad. Tienen las unidades en Cancún, en Cozumel, en Playa. O, pues, yo les agradezco. Bueno, entonces, es todavía ahí, como nos ha mostrado este Omar, bueno, es una propuesta, pero que harás la gestión. ¿No? A ver hasta dónde es factilio posible. Entonces, digo que... Para los alumnos o los proyectos, yo creo que... Bueno, no sé si alguien trae diapositivas para poner un proyecto como tal, pero si no, yo pensaría que si alguno de los alumnos le ha gustado algún tema, pues, basta que escriban. Y ahí podemos abordar todos el tipo de proyectos que podemos ofrecer. No tendríamos un tema que proponer, este, pasaría que manifiesten el interés por parte de los alumnos para tratar un poco más el tema. Y, bueno... Y, bueno... Un poco inicial, ¿por qué? A ver... Sí. Este, y de la sede, pues, yo lo que pensaría es que, pues, la hacen una, para que todo funcione. Si no tendríamos que pensar una sede alternativa, que sería... Y, bueno, yo pensaría que si no funciona, pues, propondría que, como última franca de escena, que... Que, ya, como... Autopropo. A ver, ya. Autopropo. A ver, ya. ¿Y podría ser Morelia? Pues, yo apenas me acabo de un... Ah, me supo, pero Morelia está Carlos Carrasca, y se pase tu gente también con el espacio. Y, bueno... Que, ya apenas me acabo de incorporar a la grupo este año, bueno... De tal vez, como usted ha disfrutado mucho este coloquio. Y, bueno, en Morelia está Carlos Carrasca, que ya dice parte de todo, que creo que se vinieron con los meses anteriores, a terminar su trabajo y trabajar en Polánica. Sería bueno, a lo mejor, hablar con ellos, por mi parte, para ver si podríamos, como plan C... O, de... Ok. 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 Lo comento, pues. O sea, empezamos a Ciudad de México, pero no tiene discusión, pero por virtual, al final de cuentas, y luego esto. Por eso, nos enfocamos, tal vez, en alguna nueva sede. Faltaría Guanajuato, que ha participado en los ceros de Canga desde ya tres oportunidades. Eh... Y ahora, eh... Unámbua, en Morelia, ¿no? Entonces, eh... Yo creo que ya es una buena oportunidad también. A sede. Y también faltaba, eh... Quintana Roo. Yo creo que todavía hay algunos, este... Candidatos ahí que faltaría por... Por visitar. No sé, ahí tendría uno que pensar que... Que les gusta más playa, o... O sea, que tal vez la competencia por ahí está un poco difícil, pero... Pero bueno, la gestión se... Ojalá nos podamos comunicar, ¿no? Si hay la oportunidad, sería para el... Eh... Veinte, veinticuatro. Y normalmente en estas épocas siempre se ha estado efectuando, ¿no? Octubre, septiembre. Tratando de hacerla, en algunos de los casos, coincidir con el Congreso Nacional de Cristo. De hecho, el de Puebla fue simultáneo, ¿no? Y transcurrió en el mismo evento, prácticamente. Eh... Pero bueno, será a consideración, y muchas veces eso nos daba ventajas, ¿no? De que... Podía uno asistir a los dos eventos, prácticamente. Y también, en la cercanía con estudiantes. En el Congreso Nacional de Física, pues estaban muchos estudiantes de la República, y podría uno... Eh... 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 Estudiantes, ¿no? Potenciales. En esta ocasión, pues estamos en Tecnológico de Monterrey. No distingo yo a los estudiantes de Tecnológico de Monterrey, los conozco. Pero también de la Universidad de Guadalajara. Y, eh... Y bueno, distingo a las jóvenes, pero no sabía si son todos estudiantes. Y yo los animaría un poco, ¿no? A que ustedes, si no conocieron tal vez el coloquio o las áreas de oportunidad, pues haré un breve resumen. La técnica de polarización, pues se puede emplear como técnica para hacer investigación en astrofísica, y en particular se puede hacer desde estrellas hasta planetas menores, que ahí está Joel, que nos habló de asteroides, haciendo polarimetría de asteroides. O en estrellas, ¿no? En julio, en particular, que presentó hoy en la mañana. Y de ahí podemos ir subiendo a escalas, ¿no? A galaxias completas, como las que nos habló Enrique. Eh... Hacia regiones de formación estelar y no desmoleculares, como nos habló Aina. Eh... Y también se pueden implementar técnicas, como las que nos vamos a presentar, este... Omar, técnicas de extracción de información de esos datos. Y también instrumentación, ¿no? Ahí también participó la universidad, con algunos modelos, con algunas técnicas, desde el punto de vista de laboratorio o de implementación de instrumentación. Eh... Y en mi caso particular, también muchos instrumentos que se están desarrollando específicamente para astrofísica, ¿no? Hacer polarímetros para astrofísica. Eh... Y en diferentes rangos del espectro electromagnético, es decir, desde radio hasta rayos X, ¿no? Bueno, no se presentó nada aquí de rayos X, pero actualmente ya se hace por la identidad de rayos X. Y son temas que están ahí abiertos, ¿no? Si hay alguien que distinga algo de interés, ya sea en la astrofísica, o sea en la instrumentación astronómica, o eh... análisis de datos, o temas de esos eh... de esos eh... áreas de astrofísica. Por favor, no duden. Tienen seguramente un profesor ahí de cerca. En el caso de la universidad, distingo a Silvana, a Quince. Eh... Y a otra profesora que no... Que no me acuerdo su nombre, pero... Ah, bueno. No te conozco, pero creo que eres profesora. Eh... Y en el caso del TEC, bueno, está Edgar y Alejandro, ¿no? Pues no sé, ¿alguien quiere preguntar algo de los estudiantes? pueden ser... ¡Hola, los buenos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! O le paso el micrófono tal vez a los profes y los que... ¿Qué quieren comentar? Es una cosa práctica que podríamos hacer, es un... una página donde podríamos poner no solamente las ofertas para los estudiantes porque hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchos datos que están disponibles y se pueden trabajar con ellos. Hay muchos, hemos visto, como decía Abraham, que trabajamos en muchas escalas, entonces podríamos tener esta, es muy fácil de hacer, donde tenemos todos los diferentes temas, una entrada para todos los proyectos, para los estudiantes, pero también para nosotros, para colaborar, entonces ahí tendríamos diferentes temas donde nosotros podríamos lo que estamos haciendo, porque ya vimos que varios de nosotros pues ya estamos colaborando en diferentes tipos de observaciones, entonces podría, eso sería una acción práctica, digamos, que no requiere mucho. Bueno, es algo un poquito de esfuerzo, pero es fácil para rellenar bastante la página, pero eso es lo que debería hacer. Al respecto, este, todo lo que está de documentación, bueno, está la página del evento, de esta sede, de esta oportunidad, y ahí mismo se van a subir tanto el documento con los abstracts, ahí es buena idea, tal vez hacer la liga y crear el Slack, también va, se han estado grabando todas las sesiones, ahí habrá fotografías, tal vez subidas al drive con los videos, las charlas, ya nos comunicará Edgar en particular, y un poco en el tema de presentación, yo los invitaría, esto tal vez no sea el mejor ejemplo, pero es lo que tenemos en INAOE, esta es la página del grupo, se llama Astropol, la llamamos, y en particular Astropol, pues es muy, es astrofísica, y tenemos ahí la página, quiere decir, explorando ahí un poco hacia abajo, somos un grupo que estamos publicando, ahí más o menos lo que presenté en esta sesión fue, damos un clic allí y ahí sale más información, etcétera, ¿no?, de los documentos que hemos ido generando como grupo. En este grupo en particular, este, hay un, una componente fuerte de instrumentación, pero también hay un grupo que se dedica, digamos, al análisis de esos datos, y también estamos asociados con un grupo de supercomputa, ¿no?, de magnetor hidrodinámico, y ahí si le pones donde dice el grupo, pero ahí van a salir, creo que ahí van a salir en las caras, ¿no?, ahí estamos, varios de los que hemos trabajado en diferentes objetos, y ahí el que está un poco blurreado, él es Manuel Zamora, que hace magnetor hidrodinámica, con un clúster que tiene ahí en el sureste mexicano, ¿no?, y luego también aquí están gente que está en GTM, ahora que va a haber un polarímetro ahí milimétrico, también han empezado a participar, y estudiantes, varios de ellos se vieron en algunas de las presentaciones, a Marcial, a Enrique Omar, a Salvador Abram, a Ricardo Redes, que hoy también participó, Alejandro García, entonces es un grupo que se llama, de Barash, bueno, y también Edgar se conecta regularmente ahí al SPA, el SPA es un seminario de polarización y natrofísica, es el SPA, y nos vemos todos los viernes en la tarde en el SPA, ¿no?, y sirve un poco de eso, de relax, porque la intención es más o menos comunicarnos, más que estar seminareando en algo específico, o cuando se requiere, bueno, va uno a hacer algo ya muy específico, tenemos invitados ahí al SPA, es este, el seminario de polarización y astronomía, y es, ahora es virtual, los jueves a las cinco, hubo un periodo que fue virtual los viernes a las cinco, durante la pandemia, y bueno, aquí también tenemos los anuncios de los eventos que están involucrados, ahí pueden ver el de Puebla, el de Ibero, el de ahora, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos información que les podría interesar, tanto a los estudiantes como a los investigadores, basta con que se comuniquen en particular conmigo, y yo les mando la liga o los anexo al SPA, ¿no? Entonces, bienvenidos al SPA, es un seminario, quiero pensar que es, incluso para los estudiantes, una primera aproximación, muchas veces, al tema. Entonces, les deseo, yo hacemos mucha implementación, que es lo que están mostrando, este, ahora en pantalla, pero también, una vez que tenemos las imágenes, empezamos a tratar de sacar información de esa, de esa información, y ahora con el grupo de, de cómputo, vas a ir hasta, cuando decía cómputo, el que está liderando esa parte es Manuel Zamora, que también, pues está involucrado, de hecho, me parece que los datos que presentaron, han sido generados por este grupo, y son, prácticamente son egresados, bueno, no prácticamente, son egresados, los datos que han sido generados por este grupo, y es un grupo que se está gestando ahí, ¿no?, en la otra. Y nosotros estamos como que sesgándonos a que hagan, aparte de polarización, no solamente en la hidrodinámica, ¿no?, sino en la máquina. Pues, esa sería un poco una, una presentación, eh, podríamos hacer el equivalente, pero ahora, para todas las instituciones, que esto se convirtiera en el escenario como para compartir, o estarnos seminariando, pero ahora ya como grupo, más general, que se salga a través del minador, es un grupo más amplio, o, si quieren ocupar esta plataforma, pues, hacerla crecer, ¿no?, de que ahí en lugar de que diga, hasta el final, nada más dice, unas pocas instituciones, abajo, pues, podremos hacerla un tanto más, más grande, ¿no?, aquí nada más aparece INAOE, CONACYT, y este laboratorio que es el de supercómputo, y con la parte de magnetohidrodinámica que hace el grupo, que fundamentalmente, pues, es el de INE. No sé si tengan preguntas al respecto, opiniones, comentarios. Me gustaría hacer un comentario ahora, así como ahora, un comercial para los investigadores, este, los grupos de aquí, de estudiantes de Guadalajara, me gustaría hacer algunas clases que podrían contribuir para con ustedes. Ellos solo estudian ingenierías, ingenierías variadas, ingeniería fotónica, ingeniería sin tecnología, ingenieros de aquí, del técnico, vamos a ver, que también les gusta tradicionalmente astronomía, ellos frecuentemente organizan eventos de astronomía, porque para ellos es un gusto, de manera que es un cargo que se puede aprovechar, igual para los de la Universidad de Guadalajara. Por la ciudad misma, pues, ellos están familiarizados con nuevas tecnologías, mucho de comunicación, arreglarlos sin estar en programar, de manera que ellos pueden contribuir en algunos de los proyectos, tanto en la parte de instrumentación, la parte de ingeniería propiamente con las tecnologías, que va desde, empezó a hacer redes, todo lo que ha realizado, y la parte de la óptica, y de profesores ópticos, que trabajan en el empresario de investigación, y que necesariamente pueden contribuir a participar en el ámbito de su medicación, en la ordenación, en lo de la parte de la información que ustedes tienen, y irlos asociando a algunos proyectos, y no ustedes consideren que requieren apoyo de esa parte de la ingeniería en la tecnología. Un poco que gracias por el comentario. No sé si tú me preguntabas, ¿no?, del tema de cómo ellos pueden acercarse. Pueden acercarse a través de una vez en la iniciatura, pero incluso en eventos un poco menos exigentes y formales. Están en muchas de nuestras instituciones, hay prácticas profesionales, servicios sociales, o eventos que a veces son, o transcurren solamente en los veranos. Tenemos varias escuelas, por ejemplo, en invierno, ocurre una en el FNAM, que transcurre ahí en Don Anzimla, esta es Suavela, que es astronomía observacional, un telescopio profesional, que transcurre durante dos semanas, y se van a desvelar dos semanas. Pase lo que pase, porque a veces está nublado y no pasa nada, pero adquiere uno la experiencia desde una perspectiva un poco más docente. Entonces, para ellos hay oportunidades por parte de las instituciones. Y UNAM tiene una escuela, nosotros tenemos, bueno, todos en Senada, Morelia, Inaoe, durante el verano tenemos escuelas también de la economía, para estudiantes regresando, para ir a la iniciatura. Y entonces también ahí puede haber oportunidades para participar. Entonces también es mutuo, ojalá también tengamos la participación, que podamos acercarnos en algún momento a lo que es, por ejemplo, a la noche de las estrellas, algún nodo, y pueda uno participar, como investigador, para ir trayendo gente al área, en general, pero tal vez con el ser muy específico de Polán. ¿Algún comentario más? Sí, justo con este tema, de cómo traemos gente al área, muy específica, pero astrofísica en general, y a ciencia, creo que yo pensar en general, pues es a través de la educación, no es parte del quehacer del astrónomo o del investigador, y mañana estaré en la universidad, no sé si me refiero a la universidad, y ahora voy a hacer también una charla aquí, ya veré cómo hacerlos para realmente no perderles, digamos, el peligro que es, pero yo creo que, como decía el profesor, la astrofísica se vende sola, no hay que hacer demasiado, digamos, para saber que nos interesa siempre. desde la infancia, o en cualquier momento, digamos, de estudio, y más si ya tenemos el centro en ingeniería, son ciencias, es el tema de astrofísica, tarde que temprano nos va a coquetear. Pues, ¿algún comentario más? Nada más que aparte de las escuelas de verano, también individualmente los investigadores pueden entrar a lo que se llama el programa de fin, crecerse como docentes para recibir cada alumno durante los semanas, y la verdad que ellos tienen, es que son, tienen una meta para poderse, llevar a otro lugar, y los estudiantes a otro lugar, trabajar con los investigadores, y eso sería independiente de las escuelas de la institución. Si eso ya es una cosa personal entre el investigador y los estudiantes, ayer decía, uno de los maestros, creo que se llama, que se llama, que se llama, como maestro en dinero, para que los chicos empiecen a buscar a partir de marzo, cuáles son las escuelas, que se llama una buena, un buen lugar para todos los estudiantes, quizá no últimos que van a salir de la cárcel, sino que se llaman avanzados, pero que se interesa, y voy a hacer un último trabajo de fin, y si les voy a hacer un fin. ¿El fin? El fin. El programa de fin se llama, y si ustedes, no, creo, pero es, creo que está todo el fin nacional, ¿tú que está haciendo el fin de comienzo en Colombia? Sí, las becas del fin, creo que son, este, un programa nacional, y sí, hay algunos criterios, de selección del ingreso, ¿no? Entonces, son, los pobresitos, digamos, con muy buen desempeño, yo conozco el tema, porque Marcial, él llegó así, como una beca del fin, que venía del político nacional, y, y bueno, ahí lo atrapamos, verdad, desde que él nos ha beneficiado, y así es como se pueden ir acercando, también hay otro, otra beca, yo no recuerdo, así como están los del fin, hay otra, de la Academia Mexicana de Ciencias, pero no sé si todavía está vigente, porque cambiaron mucho, pero también está la Academia Mexicana de Ciencias, y otras alternativas estatales, no nacionales, que está, por ejemplo, el Consistente, en el Pueblo, que les da becas estatales, y debe haber, cada entidad, cuando parecido, pueden buscar financiamiento, como para venir, un periodo, como un día, en el caso de, hay un, hay un programa, y a veces, maniosamente, algún profesor, que además da clase, en la universidad cercana, propone, que algunos de los estudiantes, que se interesen en ir con él, pues vayan de intercambio, a la universidad, donde hay una clase, y toman sus clases, que le van, para el plan de estudio, pero luego dejan tiempo, para que, están en la ciudad, pues colaboren, en algunas cosas, de un proyecto, eso permite, que los estudiantes, lleguen durante un semestre, a tomar materias, en la universidad cercana, y el investigador, es asesor, para participar, en un proyecto, aprovechando, que el programa, tiene cierto apoyo, de las instituciones, para esa movilidad, esa es una movilidad, forma, interuniversal, nosotros recibimos, aquí como, no sé, como 70 por semestre, nacional, 20 nacional, y algunos de ellos, que tienen, en realidad, ya poco hechos, por algún profesor, que además de la clase, pues, es asesor. Yo también, al respecto, tendría otro comentario, pues, tengo más comentarios, yo soy de esos, profesores tambosos, que me gusta mucho, yo estoy en el instituto, en AOE, hay posgrados, estudiantes, estudiantes, no tenemos una cantera, como normalmente, una universidad, la tiene, es decir, no tenemos, la licenciatura, entonces, ¿de dónde traemos, a los estudiantes? Yo estoy en el estado, de Zaguar, autónoma de Puebla, conozco a los profesores, ambiente, nunca me he separado, de la universidad, y entonces, yo estoy dando, por ejemplo, los cursos, trativos de, en el último semestre, ahí hay, una, trativa, un curso trativo, que es la, y, pues, los que se inscriban, yo doy el curso, y francamente, lo que hago, pues, es convencerlos, de que tengan eso. Y yo creo que así, hemos traído, a bastantes estudiantes, tengo estudiantes en, en Chocán, y nada, porque, muchas veces, el joven, naturalmente, aunque nace en Puebla, pero lo que quiere, pues, es, romper el cascarón, y acaban en el Senado, o acaban en Chocán, o acaban en Ciudad de México, y algunos, en Puebla, pero yo, yo creo que ese mecanismo, ha funcionado, bastante bien. y gracias a la pandemia, yo tuve estudiantes, en Sudamérica, porque ahora, se podían conectar, y se vieran, y eso podría ser, también, una alternativa, a este mismo curso, yo les extendería, nada más la liga, entonces, podrían conectarse, regularmente, digamos, el curso. Digo, no sería algo, anómalo, anormal, porque, de todas maneras, el curso va a transcurrir, para los que se tienen, que evaluar de cual, pero cualquiera, puede llegar a, a conectarse, en un curso, a ese mismo curso, yo, por ejemplo, si alguien va a hablar, de estrellas, pues, invito a Mónica, con Ríguez, y se va a hablar, de galaxias, y invito a especialistas, y cada tema, prácticamente, trato de que, invarta, un especialista, y eso rompe, muchas cosas, muchas barreras, ¿no? estudiantes, distingue, diferentes caras, no se va a una, diferentes temas, y se acerca, muchas veces, a quien, con quien se identifica, tanto de Mónica, como personalmente, yo, yo creo que ha sido, bastante bueno, que yo, me apunto, pues, a través, tal vez, del profesor, mandar la liga, arranca el punto, o este es mi punto, de la enfrentar, por ejemplo, regresando, creo que me toca a mí, un curso de medio interestelar, y luego hay un curso, de tres clases, con música, de super cómputo, con Manuel Zamora, entonces, cada, cada módulo, va cubriéndose, pero hay algunos, que sí requieren, una valoración, para pasarla, a una nota mejor, pero otros, bienvenidos, el que quiera tomar, un módulo, otro, y ahora, con la pandemia, creo que ya nos acompañamos, un portal, es el portal, llevar, bueno, no sé si tengan comentarios, bien, les continuamos, sin embargo, muchas gracias, gracias, Gracias.